Me vine hasta Las Vegas con un billete de un patacón y con 100 australes. Mi idea es la de ir al lugar del precio de la historia. Acá estamos, con Rick. Yo soy Claribel, del show del problema. Un gusto, Claribel. Esto es el belagio. Qué elegancia la de Francia. Vamos a poner 5 dólares. A ver qué pasa. ¿Dónde me pagan? He convertido 5 mugrosos dólares. Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Estamos en Las Vegas. Miren lo que es la mugre de las calles de Las Vegas. Muchos dicen, ah, los argentinos son roñosos, bla, bla, bla. Observen, eh. Plena calle central. Ni siquiera es que nos alejamos. Una cuadra. Pleno centro. Gente de mente en esta ciudad. Raros. Está todo perdido. Me vine hasta Las Vegas con un billete de un patacón y con 100 australes. Mi idea es la de ir al lugar del precio de la historia. Aquella casa de empeño que se ve en esas juntadas de madrugadas con amigos. En esas noches de insomnio. En el ley va joya del primer mundo. Y de paso cañazo, ver qué onda ese lugar. Para aquellos centenials que no les guste la historia o gente del extranjero. Les cuento que en el año 2001, cuando estábamos en una gran crisis económica. Las provincias empezaron a emitir monedas propias. Porque no tenían para pagar los sueldos. La provincia de Buenos Aires emitió el patacón. Este acá, esta carita con un prócer de la provincia que fue Dardo Rocha. Y este billete de acá son los australes. Una moneda que se emitió en los años 80. De hecho, moneda con la cual nací yo. Fíjense que este patacón ha llegado a valer un dólar en el año 2001. Venís caminando por su calle principal. Ya yendo para el fondo está repleto de estas capillitas de casamiento. Que no sé si serán casamientos posta con validez internacional, por así decirlo. O es una mera pantomima. Pero está como el mito de que te casa Elvis Presley. Qué sé yo. Ahora, no entiendo también por qué la figura de Elvis Presley se utiliza para un casamiento. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Por qué Elvis Presley y no Sinatra? En Argentina, ¿quién sería el Sandro? ¿Te disfrazás de Sandro para hacer casamientos y funcionar de esta manera? Imagino ahí en Mar del Plata, teniendo al lado de los casinos unas capillitas. Y poniendo a alguien disfrazado de Sandro, cazando gente. Nuestro Elvis Presley argentino. Hemos finalmente llegado al local. Es acá. Y este es el famoso estacionamiento donde siempre salen con los autos cuando tienen que ir a ver otra cosa. O les traen algún modelo, lo que sea. Es acá mismo. Qué loco estar en un lugar donde uno ve muchas veces por la tele y se lo imagina quizás de otra manera. Es así. Es acá. Me lo hacía mucho más alejado del centro de lo que realmente es. Vine caminando desde el centro de Las Vegas para acá. Acá están los carteles del History Channel. Todo. Bueno, vamos a entrar. Hay gente sacándose fotos. No mucha, pero hay. Está el holograma de Rick. Yo pensé que era el posta. Me emocioné en un momento y dije, ¡está ahí! No, está el holograma para que te saques una foto. Que ahora lo vamos a ir a hacer. Claro que sí. Cholulaje holográmico. Acá estamos. Con Rick. Parece falso. No hay ninguno conocido de los que aparecen en el History, creo. No. Todos están con sus remeras de los equipos de fútbol americano. Y hay mucha gente ahí viendo qué comprar, qué vender. Está lleno de alajas. Te venden rifles. Todo acá. No solamente que te venden joyas, antigüedades y esas cosas. Sino que hay merchandising del propio programa. Ganan también con eso. Los pines, 4 dólares cada uno. Tenés las tasas acá de los personajes. 4 vasitos, 25 dólares. El cartelito emblema de la entrada, 20 dólares. Hay un lugar por allá atrás que te dice no fotos ahí. En ese lugar específico. No sé si se harán las transacciones. Qué pasará que no podés captar imágenes. Pero acá no hay ningún problema. En la parte central, que es un negocio común, chiquito. O sea, no tan mini, pero local común y corriente, por así decirlo. También hacen préstamos al 13% mensual de tasa de interés. En dólares. Zarpadísimo. Y algo que noté es que tienen una placa. Que los felicitan por ser un programa de entretenimiento. Y aportar a esa cultura en los Estados Unidos. Y tiene el logo de la logia mazónica. Así que probablemente sean mazones. Ah bueno, la parte vintage es donde no se puede filmar, lamentablemente. Maldita sea. Su valor sería 18 mil dólares. Me dijeron que no compran moneda extranjera. Solamente monedas viejas, antiguas de los Estados Unidos. O monedas extranjeras que sean de oro o de plata. Gold and silver, como se llama el local. Así que tendré que vender estos billetes viejos o en eBay, en Amazon. Ir a otra casa por el estilo y ver si los compran. O volverán a la Argentina y se comercializarán a través de Mercado Libre. O por qué no, Marketplace. O por qué no, si a alguno está interesado en comprar patacones o australes. Me escriben en los comentarios. Todo aquí tiene una historia y un precio. Vamos a ir a buscarle a mi mamá. Que se quedó en un casino timbiando. Acá tenemos a las mamás topo. En tu labor. ¿Dónde me paga? Es de un centavo. Así tenés. Es tu sacoa. Antes los casinos acá tenían como todo. Te daban bebida gratis, comer era barato. Los hoteles. No humor. Y otra cosa que me preocupa es que antes cuando venía para estos lados. A Las Vegas o en el resto de Estados Unidos. Siempre me pedían el ID. La identificación para ver si era mayor de edad. Mayor de 21 años. Y ahora ya eso no sucede. Cuatro años atrás, ¿eh? Me lo pedían. Y ahora ya tengo cara de viejo. Al día siguiente. ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, hoy volvemos para el centro. Me tengo que ir a tomar el 110. Esto es el conurbano de Las Vegas. Acá es Henderson. Acá estamos esperando el 110. Vamos a ver. Tenemos que ir para allá que está el centro de Las Vegas. Servicio de transporte de Las Vegas es una mierda. Como en Los Ángeles. No así como en Chicago y en Nueva York. Enos, aquí ya, en la calle Tropicana. Las calles tienen generalmente los nombres de los casinos. Y Tropicana fue como uno de los primeros casinos. Algo que hicieron en Las Vegas son estas escaleras mecánicas que te llevan a un puente para poder cruzar las calles. Entonces, no cruzas interrumpiendo al tránsito, sino que vas por acá arriba. Ustedes se preguntan cómo hace una persona con discapacidad para subir esas escaleras mecánicas. Acá tiene el ascensor. Está bueno. A mí me gustaría que Pavón, en el sur del conurbano bonaerense, sea así. Entonces, los semáforos podrían durar más en verde, se autopistiza y la gente cruza sin ningún problema la calle. Pero la provincia de Buenos Aires y los municipios por donde atraviesa Pavón recaudan la guita que recauda Las Vegas. Todo fantasía, todo de plástico. Esto es el Disney de los pecadores. Yo me quiero subir ahí arriba. Encontré medio como un, entre comillas, acceso. Acá hay como unas escaleras que creo que te llevan ahí porque la estación está ahí. Indicaciones y señal ética en la calle, te las debo Las Vegas. No, no te indican nada, no te dicen nada. Y los casinos, olvídate de querer salir. Te mantienen ahí adentro encerrado. Acá no sale nadie. La entrada es gratis y la salida vemos. Yo voy a subir por las escaleras porque es lo que encontré. Por acá nos mandaremos. Uf, me subí la vida. Lo único que faltaba era que no sea acá, pero no. No, acá es el emergency exit. Entré por la entrada de emergencia. ¿Dónde es la entrada oficial? Allá. Ahora, por ahí es pago y yo me metí por ahí. Y nada, no lo pagué y acá estoy. Y otra cosa que tiene, que esto me hace acordar a China, es que está totalmente cerrada con doble puerta. Entonces no hay chance de que te puedas caer. Bueno, acá estamos. Miren lo que son como una especie de camarote. Minicoches, ¿eh? La música al palo y publicidades de todos los casinos, todos los restaurantes, de todo. Hacen tres estaciones y ahí combinás con el otro que es el pago. Esta sería la muestra gratis de transporte. Hemos llegado. Cinco minutos dura el viajecito. Esto es el Belagio. Qué elegancia la de Francia. A diferencia de los otros que fui, lo bueno de este es que no tiene la música al palo. Y en teoría te podés meter a esa pileta. Pero ahora está cerrada por la temporada, no sé, porque será que empieza el invierno. ¡Pah! Miren qué opulencia en estos jardines. Les digo que me gusta, me gusta. ¡Pah! Está lindo. Esto sí está lindo. Lo que sí, mucha gente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es parte de los lugares lindos, ¿no? He aquí su lobby majestuoso, considerable, preponderante. Hasta hay un guachín tocando el piano cuando comés. No me quiero imaginar cuánto sale un plato en este resto. O una pieza en este hotel. ¡Ja! Salario mínimo. Y acá los casinos están interconectados el uno con el otro. Ahí vamos a cruzar del Bellagio al César Palas que está enfrente. Toda una arquitectura hecha para que no puedas salir de los casinos si estés ahí preso en ellos. Ahí están sacando a alguien que pide. Miren, va, lo están sacando. Pasó a la policía, le dijo, no podés estar. Y se dio a la policía. No espero que se vaya. Hay un montón de carteles que dicen no loitering. Y yo creía que loitering era tipo lotería. Y digo, acá está prohibido la loitering. Dale. Es un chiste. Y no, loitering es pedir. Mendigados. Y bueno, igual hay un montón de gente pidiendo plata. No es todo lujo y faustuosidad en esta ciudad. ¿Sabés cuánta gente ha dejado pobre esta porquería del juego? Porque la verdad que es un vicio. Yo, yo si fuera gobierno esto lo prohibiría, pero bueno. Y bueno, acá llegás de un lado al otro al majestuoso César Palas. Me pregunto si acá la ensalada César le dirán directamente ensalada. Yo tengo que ponerme a dar una clase ahora. Estoy buscando como un lugar tranca. Y no, no lo encuentro. Yo imagínense, me pongo a dar una clase en el fondo de esta fuente. Sería mortal. Van a creer que son los fondos esos truchos que aparecen en Zoom. No, no, es real. Uy, vine a hacer este video. Aparecí en la tele. Yo soy Claribel del show del problema. Un gusto, Claribel. Di una clase y ahora a las 7 de la tarde de acá doy otra clase para acá. Así que el topo está así, ¿eh? Todo el día más grabando el video, más vivir un poco, más laburar para otras cosas en Buenos Aires. Un polirubro el topo por el mundo. Miren lo que son estos autos factuosos. Y yo quejándome del transporte público. Acá se mueven en esto. El que lo tiene. El pueblo a tomarnos el 110. Vamos a ir a tomarnos el otro monoriel. Y esto va por todos los casinos a lo largo del Boulevard Las Vegas. Del Las Vegas Street. 5 dólares he gastado por ustedes. Así que quieranme, pónganme un me gusta a este video. ¡Tuc! Ahí estamos. ¿Cada cuánto viene? Buena pregunta. Tendría que haber un cartelito informando, pero no lo hay. Ahora nos vamos a tomar el que va hacia el norte. Nosotros estamos como en el medio. Acá en Haras Lins Station. Yo quería subir en esa, pero no. Me terminé subiendo en esta. La idea es hacer todo esto hasta acá. Y después volver y bajarme en este. Y regresar al hotel que tengo que seguir haciendo cosas. Y los trenes, los coches son bastante modernos. Y son parecidos al otro gratuito que tomé. Con coches muy chiquititos, divididos. ¿20 dólares a hot dog? Sí. ¿En el festival? Sí. Fue mal. Pero es que no me gustó. Acaban de pagar 20 dólares por un pancho. Y yo me tomo el bondi para no pagar el Uber que sale 28. ¿Qué fue el festival? Cuando éramos jóvenes. Entonces todas estas bandas. Ok. Entonces tienes que recomendar una bandas para mi canal de YouTube. Para Paramore. Paramore. Ok. ¿Te recomiendas Paramore? Sí. ¡Muy bien! Hemos llegado a la última estación. A la del MGM, a la del sur. Tardó exactamente 15 minutos el recorrido. Ahora, lo que yo esperaba era que el tren tenga vistas espectaculares. Que te muestre cosas que no verías caminando. Pero la verdad es que la mayoría del tiempo pasa por atrás de los garages. Terminás viendo más garages que edificios. Bah, edificios de garages. Good luck, dude. Good luck, dude. Hacé 5 cuadras del centro de Las Vegas y ya es esto. Campo. Está todo concentrado ahí en esa avenida. Estamos en el aeropuerto de Las Vegas ya a punto de ir hacia nuestro próximo destino. Y observen que hasta incluso acá tienen maquinitas. La timba se esparce por toda la ciudad. Impresionante. Vamos a meter unos dólares igual. Vamos a probar suerte. Vamos a poner 5 dólares. A ver qué pasa. He convertido 5 mugrosos dólares en 10 dólares. 100% de rentabilidad. Y así mientras la cinta me desplaza hacia el próximo vuelo, los despido de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!